Una ceremonia emotiva para reconocer el esfuerzo de estos estudiantes que brillaron como los más destacados en su nivel. Así fue la entrega de becas de excelencia académica y mejores puntajes PSU, que premió el rendimiento estudiantil de 70 jóvenes de séptimo básico a cuarto medio, hijos de funcionarios afiliados a la División de Bienestar y Prestaciones Sociales de la Universidad de la Frontera. Me alegra, es la primera vez que lo gano y sí es un incentivo porque ya estoy en una etapa así como ya terminando, igual me alegra. Lo recibo como incentivo, pero eso me motiva a seguir cada año, a seguir sumando un poco más al promedio. Nuestro hijo siempre se ha esforzado mucho y es un incentivo también para él seguir logrando muchas cosas y sobre todo que ahora está en cuarto medio y viene una etapa muy importante que es la PSU. Incentivo académico para estos estudiantes destacados y un reconocimiento a los funcionarios en su labor como padres, valorando no solo los logros de estos jóvenes en el aula, sino también su talento en las artes. Nos incentiva a nosotros a poder tener más ganas de estudiar, de sacarnos buenas notas. Hay muchos niños que se mueven por incentivo. Es el mejor reconocimiento que le pueden hacer a los académicos, a los funcionarios que son parte de este bienestar porque sus hijos es la proyección que cada uno de nosotros tiene en la vida. Por lo tanto, si le reconoce a sus hijos, indirectamente lo están reconociendo a uno también como padre. Diríamos en primera instancia que para reconocer el trabajo de los jóvenes y de esa manera también estimularlos en que puedan seguir perfeccionándose y seguir desarrollando sus capacidades, sus habilidades y sus talentos. Actividad enmarcada en la labor de la División de Bienestar y Prestaciones Sociales de la UFRO a cargo de colaborar en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus afiliados con el objetivo de crear una familia ufroniana. Realmente es muy grato ver que los chicos se esfuerzan, que sacan adelante la tarea, que es su única obligación prácticamente estudiar y hacerlo bien. y cada día hay más niños postulando a este beneficio, que en el fondo es la excusa para poder reunir a la familia de quienes conforman esta universidad. Décima versión de esta entrega de becas que reconoce el trabajo de padres e hijos estimulando la actividad académica desde temprana edad. De este modo, la Universidad de la Frontera ayuda en la formación de los mejores.